En estos momentos en Ginebra está el Secretario de Gobernación y se está dando un informe que son 18 diferentes organizaciones no gubernamentales presentan un informe a todos los países que están en la ONU, los que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos, y se hace un reporte sobre México, sobre derechos humanos. Y en unas horas, así como hablamos en Ginebra, el Secretario de Gobernación va a tener que contestar algunas preguntas de aquellos países. Solo sobre derechos humanos en México. ¿Qué le preguntaría usted al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, si usted estuviera en Ginebra y pudiera preguntarle algo hoy al Secretario de Gobernación? Hablando de derechos humanos, ¿a eso fue? ¿A defender a México en cuanto a derechos humanos? Pues yo le diría que ¿a dónde está el respeto? ¿En qué momento han respetado los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas? ¿En qué momento han respetado los derechos humanos de los atenquenses? ¿Cuándo los han respetado? ¿Sí? A este señor le diría, pues que nada tiene que hacer ahí, porque entonces todo lo que conteste, pues nada será verdad. Aquí la realidad es, yo le diría, la realidad está aquí en México, la realidad está en cómo hemos sido, cómo se violentaron nuestros derechos, ¿sí? Cómo violaron nuestros derechos humanos y le diría, ¿qué va usted a decir si aquí no han resuelto nada? ¿Qué hace allá? Nada tiene que hacer allá. Cuando en casa no hay nada resuelto. Cuando aquí están los problemas reales, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a conversar sobre esto que vamos a hacer toda la semana, recordar lo que pasó hace ya casi tres años allá en Atenco. La Suprema Corte tiene en sus manos, uf, mucho, mucho, porque ahí está ya el informe del ministro Gurdivio. Regresamos en dos minutos.